¿Quién es Carolina? Muchas gracias por recibirnos. ¿Quién es Carolina? ¿La productora, la pintora, la documentalista, la mujer? Pues todo. Es que, pues sí lo dijiste bien porque hago de todo. Un poco, un mucho. Pinto, hago tele muchas veces al mismo tiempo. A veces me doy espacios para una cosa o para otra. Y a partir de mi trabajo en la televisión, donde empecé hace 40 años, empecé a hacer documentales también. Y la pintura, pues sí, nunca, nunca la he dejado. ¿Pintas desde cuándo? Yo de hecho te conozco, creo que primero como pintora. ¿Desde cuándo pintas? Desde el 78, 79, ya perdí la cuenta de los años, pero muchos años. ¿Cuáles son los motivos de tu pintura? Pues mira, varían mucho. Muchísimo. O sea, como llevo tantos años pintando, yo creo que estoy en un momento además de cambio, de cambio del lenguaje, de cambio de técnica, de más experimentación. Pero de temas, pues todos, o sea, empecé, fíjate, cuando empecé, como en el 79, 80, empecé pintando monjas a partir de un libro de Paco Ignacio Taibo que se llamaba Fuga, Hierro y Fuego, que eran unas monjas poblanas que se revelan, porque, bueno, son felices en el convento. Y eso fue mi tema un tiempo. Me encantó, entonces pintaba monjas, pintaba serpientes, pintaba como pasajes bíblicos y Adán y Eva, como un lenguaje muy naif. De jovencita hice teatro. Estudié teatro con José Luis Ibáñez, con Juan Antonio Llanes. Luego en la UNAM, en la Facultad de Teatro, hice teatro muchos años. Y estudié iluminación con Alejandro Luna. Entonces, pues sí, un tiempo... Estás vinculada al teatro. Digo, no voy a hacer teatro, pero voy a pintar teatro. ¿Por qué no, no? Claro. Los temas históricos también han pasado, o sea, son parte de mi temática. Eso fue en el Bicentenario, con otra pintora amiga, Inda Sáenz. Decidimos hacer nuestro homenaje al Bicentenario. Ella pintó de la Revolución, yo de la Independencia, y expusimos juntas. Me gusta mucho también hacer retrato. Retratos de amigos, de gente. Es otro tema. Y ahorita, bueno, en la exposición que acaba de pasar, yo durante 10 años hice en TV UNAM con otro amigo pintor. Hicimos Naturaleza Quieta, que era un programa donde invitábamos artistas al foro a hacer una pieza de arte para la televisión. O sea, usar el foro como soporte. Entonces, pues fue un... Pues me gustaba muchísimo esa experiencia y trabajar con otros artistas. Entonces, ahora lo que hice y sigo haciendo, que es mi tema de ahorita, es cuadros, mi interpretación pictórica de lo que hicieron los artistas en ese programa. Oye, y conociéndote, ¿las mujeres dónde quedan? Yo creo que, bueno, en todo mi trabajo, digamos, pues está presente. O sea, no tengo una temática, por ejemplo, ahorita feminista, aunque tengo proyectos, pero no lo he desarrollado. Pero, por supuesto, la mujer, la maternidad, todo eso. Ahora estoy también empezando a pintar una serie sobre muros y migraciones. Uy, qué bueno, también está mi familia, que es migrante. Es migrante, exacto. Pero también lo que vemos en las noticias, que es terrible, de los migrantes en todo el mundo. Ahora que mencionas la migración de tus padres, el Max Kerlow es un personaje de la historia de este país. ¿Qué influencia, qué presencia tienen tus, ambos padres, no? Tu padre por un lado, pero tu mamá también, ambos tienen, me comentabas, documentales sobre su vida. Bueno, la influencia, pues sí fue total en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, con mi papá, yo creo que directamente sí, pues el amor a la pintura, porque él era pintor, y con un grupo de amigos pintores, Luis Jasso, que pues ahí, desde muy chica, ¿no? El amor a la pintura y a la actuación, porque él era actor también, entonces, en fin, influencia así. Y mi mamá, pues también en la vida, ¿no? Y hablando de mujeres, que el personaje de mi mamá es una mujer, pero así valiente. El documental que hice sobre ella, que espero se estrene pronto, es su travesía. Se llama Yuta Travesías y es su travesía con su mamá, dos mujeres, saliendo de Polonia en plena guerra y toda la travesía que hicieron, cómo llegaron a México, y pues, sí, un personaje especial. Y de mi papá tengo el documental también, que se llama Cada Cosa Tiene Su Historia, en la que él platica todo, pues, la pintura, la arquitectura, todo lo que hizo en artesanía. ¿Cómo entras al documental? El lenguaje del cine se puede parecer al de la televisión, pero no es lo mismo. ¿Cómo entras al documental? Sí, fíjate que la... en Canal 22 hicimos una serie que se llamaba Garbanzo de Alibra. Que, porque, bueno, como trabajé mucho tiempo en noticias, era más bien como la noticia diaria, este... Sí, el ritmo más inmediato, ¿no? Más inmediato. Pero esto, para mí, fue un acercamiento al documental, esta serie de Garbanzo de Alibra, porque eran personajes poco conocidos, que teníamos ganas de que... Digo, de hacerles un reconocimiento. Entonces, las entrevistas, la estructura, cómo ibas contando la historia del personaje, creo que es a mí lo que me acercó al documental. Y quise, digamos, quise hacer eso. Me gustan las historias de vida. La historia de... de lo que cada quien hace. Entonces, el primero que hice fue el de mi papá, que es con una entrevista para que me contara su vida. Lo hiciste cuando tu padre ya era un adulto mayor. ¿Quién era ese hombre que entrevistaste, al que le hiciste el documental? Sí, eso es algo del tema este de las personas mayores con creatividad. O sea, mi papá tenía, cuando hice el documental, yo creo que tenía 80, 83 años. Me tardé dos años en entrevistarlo, en hacerlo. Que se dejara. Y fueron dos etapas, porque la primera parte de la entrevista en papá estaba muy deprimido, porque mi mamá había muerto hace unos años. Y luego ya la segunda parte ya, pero nunca dejó... O sea, a mí lo que me impresionaba era la creatividad. Nunca a los 80 años... O sea, leía el periódico, estaba interesado en todo, dibujaba todo el tiempo. Y tú le decías, oye, papá, es que vamos a salir. Y dices, no, yo estoy muy ocupado. Es que yo en mi casa, yo tengo mucho que hacer. Y eso es algo de la gente que es... O sea, adulta, mayor, como se dice, que no hay que dejar la creatividad. El otro que hice fue de Farnesio de Bernal. Que ese era otro fantástico. No, increíble. O sea, diario, así ejercicio. Y también muy creativo. No, de hecho, el documental se llama La Memoria es un músculo. Porque además era actor de la Compañía Nacional de Teatro. Y es de veras cómo la memoria, todo tú lo tienes que entrenar. ¿Hacia dónde va tus siguientes años? ¿Qué proyectos tienes? Mis proyectos son seguir pintando sobre, o sea, sobre esta serie, Naturaleza Quieta, y retomar, volver a montar la exposición, porque creo que ahorita son 29 obras, quiero que sean 40, ese es un proyecto. Estoy haciendo el proyecto de muros y migraciones, que empezó la idea cuando Trump dijo que... Levantaba el muro. Que levantaba el muro. Entonces empecé yo haciendo unos collages fotografiados. Pero ahora estuve en un proyecto muy padre que se llama Artería, en la Colonia Obrera, en Arte Obrera, de colectivo que fuimos varios pintores, trabajando juntos en un espacio. Y ahí empecé a hacer esta serie. Digo, retomando mis collages. Y entonces es otro proyecto, muros y migraciones, que tiene que ver con la realidad que vivimos y con mi historia de las migraciones de mi familia. Y estoy empezando un documental sobre un pintor de Guerrero, de papel amate. ¿Tú piensas que se puede aprender a envejecer? Yo creo que sí. ¿Cómo podríamos hacerla? Fíjate, un día con unas amigas que estábamos platicando y entonces estábamos pensando de... Ay, es que ya me salió una rubita aquí, es que aquí ya el pelleje. Y estábamos diciendo, vamos a hacer el club de la arruga. ¿Cómo que el club de la arruga? Sí, o sea, vamos a contarnos nuestras... Así, mira mi mano, ya me salieron más pequitas y ya me salió y entonces nos atacábamos de risa porque decíamos, pues vamos a reírnos, no, a darles la bienvenida. Ay, mira, aquí esto no te lo había visto. Ah, no, pues aquí ya se te está marcando más. Y es que sí creo que hay que reconocerse porque yo a veces sí me veo las manos y digo, híjolas, como que ya no son mis manos. No, tienen arruguitas, la carnita, ay, pero al mismo tiempo las ves luego y dices, pues sí, y mi dedito, ya, ahí se va. Pero con esas pintas, ¿no? Pero con esas pinto, entonces creo que hay que aprender a verse y a ver a tus amigas y amigos porque a veces tú no lo ves en ti, pero lo ves en el otro. Oye, pero además las mujeres no envejecemos igual que los hombres, el envejecimiento femenino no se mira igual que el masculino, no. No, y si es ahí, es como difícil porque los hombres, según la sociedad, pues la sociedad machista, como que un hombre, pues, nunca, o sea, siempre tiene como, está bien, o sea, puede ser viejito, lo que es aquí te ven bien, pero una mujer viejita es así como, ay, bueno, ya, ¿no? Y no, no. Y hay mujeres, de veras, las mujeres son muy bellas, viejitas, arrugaditas. Tendríamos que reivindicar esa belleza. Claro. La belleza de la vejez, ¿por qué? No, y que la sociedad sí, sí acepte a la mujer, o sea, sí es más difícil a la mujer ser aceptada en la sociedad que los hombres, ¿no? Y yo digo que reivindicar esa belleza porque la fealdad, así, genéricamente hablando, se asocia a vejez. Sí. Además, mira, por ejemplo, las mujeres nos pintamos, yo me pongo jena, ahorita veo, tú, me encanta tu pelo. Nada, son canas. Me encanta, pero yo sí siento que hay como también una, o sea, es un estigma así de que no, como, píntate el pelo, porque, pues, no, o sea, ¿por qué? Los hombres, no, es más, si un hombre se pinta el pelo no se ve nada bien. Bueno, ahora, ajá, ajá. Pero sí hay como ese de tratar de parecer, de las mujeres de parecer más jóvenes y a los hombres no, entonces creo que hay que liberar eso. Muy bien. Carolina, muchísimas gracias por tu recibimiento, por tu riquísimo café. Gracias. Y por dedicarnos lo más valioso que tienes ahora, que es tu tiempo. Sí, no, gracias. Muchísimas gracias. Qué gusto de verte. Un placer, gracias. Gracias, Pati. Continuamos.